20 trucos caseros que desearás haber sabido antes y funcionan de verdad. Conoce estos extraños trucos del hogar que te harán una vida mucho más fácil. Pero antes, dale like a este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones, dándole a ver todo. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de qué país me saludas en la caja de comentarios más abajo. Cuando tienes que hacer la limpieza de tu casa, suele resultar un tanto tedioso y muy trabajoso. Pero cuando nuestro hogar está limpio y reluciente, nos damos cuenta que todo nuestro esfuerzo valió la pena. Y es que no lo podemos negar, un lugar limpio es lo más agradable que hay. Es normal que este tipo de limpieza profunda no lo hagamos con tanta regularidad, pero sí que es lo mejor el tener un espacio libre de suciedad y mugre. En el video de hoy te enseñaremos algunos trucos caseros para tu día a día en el hogar, que van a hacer que tu vida sea mucho más fácil. Trucos para el hogar. Número 1. Elimina la suciedad que se acumula en tu bañera. Solo debes usar un limón cortado por la mitad. Frótalo sobre las paredes de tu bañera y luego enjuaga con mucha agua templada. Quedará radiante. Número 2. Si no deseas que tus puertas se cierren, solo debes colocar una banda de goma sobre el llavín. De esta forma. Número 3. Pon un flotador o un churro de piscina de esta forma en la pared de tu garaje y evitarás que las puertas de tu auto sufran algún daño. Número 4. Si tus hijos han rayado todas las paredes de tu casa, no te estreses. Solo necesitas usar un poco de quitagrasas de cocina y frotar en las paredes. Número 5. Cuando se pegue un chicle en la alfombra o en cualquier otra cosa, puedes retirarla usando un cubo de hielo. El hielo endurecerá el chicle, haciendo que lo puedas quitar fácilmente. Número 6. Usa una pasta de jabón para sellar los huecos que dejen los clavos o tornillos después de quitar un cuadro. Solo tienes que frotar el jabón sobre el orificio hasta que esté totalmente sellado. Número 7. ¿Tus muebles han perdido el brillo? Ponlos como nuevos, con solo frotar un jabón neutro sobre ellos y volverán a su brillo natural. Número 8. ¿Tu destornillador resbala cuando atornillas? Prueba colocando una goma flexible entre el tornillo y el destornillador y listo. Número 9. Cuando quieras pintar las orillas de tus paredes, debes poner una cinta de carrocero en la zona que vayas a aplicar la pintura y quitarla cuando acabes. Número 10. Si tus tornillos no se fijan bien, solo debes poner un poco de esmalte para pintar uñas y estos quedarán mucho más firmes y sólidos. Número 11. ¿Tus puertas rechinan al cerrar y abrir? Solo tienes que aplicar un poco de aceite en aerosol en ella y sus puertas dejarán de sonar. Usa silicona para evitar los golpes cuando cierres las puertas de tus gabinetes. Coloca unos puntos de silicona en ellos. Con esto se amortiguará el golpe y evitará que se descompongan con el paso del tiempo. Número 13. Deshazte de la suciedad en la ducha usando solo una bolsa de agua caliente y vinagre. Lo pones sobre tu ducha y dejas toda la noche. Al día siguiente notarás la notable diferencia. Número 14. Una excelente manera de eliminar el ruido de tus puertas es espolvoreando un poco de talco en las pisagras y listo. Número 15. Usa unos guantes de goma o un rastrillo para limpiar cristales. Así podrás quitar los pelos de tu mascota que quedan pegados en tu alfombra y sillones. Número 16. Cubre los huequitos de tus paredes sin necesidad de yeso. Tan solo debes usar un crayón o lápices de cera y rellenar el hueco con uno del color de tu pared. Y listo. Número 17. Haz que tus pisos se vean relucientes y tus visitas quedarán enamoradas. Solo haz una mezcla con suavizante de ropa y jugo de limón. Verás como quedarán resplandecientes. Número 18. Para evitar que el polvo se pegue a nuestros equipos electrónicos como los televisores, puedes humedecer un trapo con jugo de limón y pasarlos por los laterales de este. Verás que no será tan fácil que el polvo se adhiera de nuevo al televisor. Número 19. Elimina el mal olor del microondas usando solo una taza de jugo de limón y un poco de canela. Ahora, coloca el recipiente con el jugo de limón y la canela dentro del microondas y calienta durante 5 minutos y listo. Y finalmente, número 20. El Kool-Aid puede hacer maravillas en tu inodoro. ¿Cómo es esto? Sencillamente, vierte el contenido alrededor del borde del tazón del inodoro y déjalo durante una hora. Cuando regreses, el agua reflejará el color del sabor que elegiste, pero no te alarmes. Lo único que debes hacer es fregar el borde con el cepillo de inodoro y jalar la cadena. Y voilà. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!